Ya está de buen tamaño que las autoridades hagan uso y abuso del poder para cambiar las leyes, para cambiar las normas y para no cumplir lo que el pueblo boliviano les dijo el 21 de febrero, no a la reelección. La admisión de una acción de cumplimiento constitucional contra la repostulación del presidente Evo Morales ha generado repercusiones a nivel nacional. Lo que está haciendo el juez Alberto Ceballo es correcto, puede admitir. Y no puede venir el MAS, y esta es una forma de que se demuestra a nivel internacional que el MAS quiere amedrentar a los jueces para que no se haga justicia. Alberto Ceballos es el juez que admitió la acción y posteriormente un diputado del MAS le anunció un proceso, pero hoy salen otras autoridades del partido para descartar esta figura. El señor juez Ceballos sabe que hay una constitución, que hay una resolución del Tribunal Constitucional y que ante ello es inapelable. Para el MAS la sentencia constitucional que le da luz verde a la repostulación de Morales está por encima de todo, incluso del referéndum donde el pueblo le dijo no al presidente. Que hay una resolución del Tribunal Constitucional y que ante ello es inapelable. La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia manifestó que aún no tiene ninguna denuncia contra el juez Ceballos por su admisión. Ningún anuncio del juez que conoce una acción de cumplimiento contra las altas autoridades nacionales porque la primera persona que debería saber si existe o no existen amenazas contra este juzgador debería ser quien le está en este momento hablando.